Buenas, buenas, estamos transmitiendo en vivo, hola Fer, hola Eli, ya estoy en vivo, esperando que se sume Dani, estamos a punto de comenzar, hola Eli, qué bueno verlos, a todos, ahí está Dani, ahora tiene que pedir unirse, sé que están todos esperando realmente este vivo, hola Ceci, bueno, entonces, hola Dani, cómo estás, tenés que pedir que querés unirte, así ya podemos arrancar, y ahí lo tenemos a Dani, desde Chile, se nos une Dani. Hola, 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 qué bueno, cómo estás, bien, cómo has estado tú, muy bien, muy bien, muy bien, ya acostumbrándome, esperando cada jueves, tenemos estas charlas espectaculares con colegas del mundo de CX, vas a ver que ahí empiezan a sumarse y empiezan a saludar un montón de gente conocida, así que espectacular. Bueno, vamos a comenzar esta charla, que la idea es tener un encuentro descontracturado, un momento para conocerte un poquito más, más allá de los economics y los datos y las métricas y toda la información fantástica que tenés, entonces, lo que te voy a pedir es, ahora que cuentes un poquito dónde trabajás, un poquito de tu trayectoria, para todos los que están acá, muchos te conocen, saben que sos un grande del mundo de CX, para mí es un placer tenerte acá y quería preguntarte tres, si vos pudieras definir en tres conceptos o tres palabras, ¿no? ¿Quién es Dani Sedeño? ¿Qué nos dirías? Wow, a ver, mira, yo te diría que hay como que tres cosas así que me cruzan siempre en la vida y que siempre como que me caracterizan mucho, ¿no? Yo creo que lo primero es como que la pasión por aprender, o sea, siempre vivo buscando nuevas cosas, siempre vivo buscando nuevos conocimientos, o sea, yo creo que ese es como uno de los principales drivers de mi carrera profesional, vivo siempre detrás de un libro, soy como que un lector emprendido, ¿no? Estudiante eterno, estudiante eterno, sí. Sí, eso me gusta, o sea, yo creo que el concepto es ese, como un eterno aprendiz, o sea, no me considero la verdad un experto en nada, o sea, siempre creo que lo fundamental es mantenerse aprendiendo y mantenerse siempre en constante crecimiento y descubriendo cosas nuevas. Yo te diría que otra cosa es también como que he jugado mucho un papel de traductor, ¿no? Incluso desde muy joven, uno de mis primeros trabajos fue por allá en el año 99, en la universidad, estaba, me tocó trabajar en una revista que se llamaba Physis, que era una revista de divulgación científica. Entonces, había como conocimientos muy densos, generalmente asociados a la física, a la matemática, y el rol de nosotros era como que muy inspirados por Carl Sagan y por toda esta onda de aterrizar a la ciencia en un lenguaje más fácil, nos tocaba redactar y escribir cosas para divulgar. Y creo que eso me marcó y todavía sigo jugando el mismo rol. Yo creo que parte de lo que hago hoy también es un trabajo de traductor para traducir diversas piezas de información en conclusiones que sean significativas después para las líneas de negocio, ¿no? Pero siempre ha estado como ese puente que conecta dos realidades, una más compleja hacia una forma más simple de ver las cosas. Y te diría que, como tercer concepto así, que desde lo profesional también me caracteriza, es la pasión por los datos y la visualización de información. Son dos cosas también que siempre han estado presentes, pero no el dato desde el análisis puro y duro, desde la matemática abstracta, ¿no? Sino ya más de usar ese dato para que otros puedan ver con el poder que tiene el número o el tangibilizar las cosas y llevarlas al día a día. Y más aún si es un tablero, si es ya una forma más atractiva, una visualización, algo que lo haga más lindo de poderlo mostrar, ¿no? Que el número crudo a veces. Bueno, entonces decimos, es un aprendiz, sos un aprendiz constante, ávido de conocimiento, que toda esa información la busca traducir para que ese dato, que es otro que te caracteriza, tener esa información, sea entendible, aplicable y pueda servir de puente para ser útil, ¿no? ¿Cuánto hace eso falta en nuestra disciplina, Dani? ¿Cuánta necesidad de que la cosa pase de un concepto o algo complejo a algo aplicable, no? Este, es, bueno, por eso te considero un enorme de nuestra disciplina. Contanos un poquito, Dani, hoy qué estás haciendo, un poco cuál ha sido tu trayectoria, Venezuela, Argentina, Chile, para que los que están escuchando sepan un poco con quién están hablando. Sí, mira, yo ahora estoy trabajando en Every Chile, lidero en el área de Customer, que es el área básicamente que desde el foco consultivo nos enfocamos en trabajar o en la resolución de problemas de cliente, con una mirada más amplia, ¿no? Customer Experience es una de las cosas que trabajamos con bastante fuerza, pero también vemos retos de marketing, vemos retos asociados a la fidelización, retos que pueden estar vinculados también a lo que es el equipo comercial. En realidad, te diría que toda la cadena de valor, de punta a punta, de lo que es el relacionamiento con el cliente, lo estamos abordando. Y un poco mi carrera ha sido siempre vinculada al área de cliente. O sea, yo creo que más allá de mis trabajos como becario que tuve en la universidad, desde mi primer trabajo estuve en el mundo de los centros de contacto. Ahí fue que arranqué como operador y fui construyendo carrera, de a poquito. ¿Como operador? ¿Arrancaste como operador de call? ¡Qué grande, qué grande! Sí, yo comencé como operador en un centro de contacto en Venezuela. En ese momento estaba cursando la carrera en paralelo. Y me recuerdo siempre que el gerente de operaciones del centro de contacto tenía yo como un mes de estar conectado y recibiendo llamadas para una telefónica en ese momento. Y se paró en la sala y dijo, ¿hay alguien acá que sepa de números? Y yo dije, levanté la mano. Y yo me dijeron, mira, necesito que me ayudes a analizar un poco las estadísticas del centro de contacto. Y lo empecé a hacer informalmente, compartiendo parte de mi trabajo en ese momento. Y como a los tres meses me nombraron asistente de operación. Entonces, ahí fue como que empecé a ayudar a armar las estadísticas, las tablas, los análisis de calidad, a analizar encuestas de satisfacción. En ese momento bastante precaria, la manera en que se hacía, pero ahí me fui vinculando. Esos fueron los primeros pasos que di. Y de ahí no he parado de trabajar con clientes. Y después, antes de venir a Argentina, tuviste un paso por DirecTV. Ahí yo te conocí hace muchos años. Contá un poquito de eso, Dani. Sí, mira, yo después que salí de ese centro de contacto, inmediatamente postulé para un rol en DirecTV. DirecTV estaba, de hecho, tenía muy poco de haber arrancado operaciones en Venezuela. Este, y venía creciendo. Tenía un centro de contacto chiquitito, que eran en ese momento 60, 67 posiciones. Este, y la verdad, comenzamos, estábamos buscando una posición para ayudar también a construir en ese momento todo lo que era la parte de calidad y las estadísticas del centro de contacto. Y ahí yo me uní como asistente en ese momento también. Y empecé a hacer carrera dentro de DirecTV, duré muchos años. Yo pasé siete años en DirecTV y te digo que para mí fue una experiencia increíble porque la pasión que DirecTV tenía por el tema de cliente en general... Increíble, increíble. Increíble. Este, y bueno, hice carrera un poquito dentro de lo que era la parte de calidad en ese momento. Ahí fue como que una oportunidad enorme para comenzar también a compartir con la región. Cuando se comenzó todo el proceso de regionalizar las mejores prácticas, empezamos a llevar cosas en ese momento a Telecentra Panamericana, empezar a compartir también un poco lo que veníamos haciendo de calidad, lo que se venía trabajando en las distintas áreas. Y yo creo que hice un salto cuántico después cuando ya Renato Mota empezó a impulsar todo el tema de experiencia. Es una figura que siempre voy a respetar porque fue el que nos metió. Al menos a mí me inició en el tema de experiencia de cliente, formalmente. A todos, a todos. Es el padre de CX para todos los que pasamos por DirecTV. Maravilloso, con un foco muy fuerte de dar una experiencia guau y realmente hacerlo concreto y hacerlo real. No un speech, sino que cómo toda organización se comprometía, ¿no? Muy fuerte el esponsoreo ejecutivo de Renato. Fue fuertísimo. Y te digo, ahora que estoy recordando todo esto, me siento, te digo, bastante movido, ¿no? Por las noticias recientes de lo del cierre de DirecTV Venezuela. Queridos amigos de DirecTV Venezuela, como Héctor Rivero, lamentándolo mucho en este momento, está preso. O sea, es una cosa que no lo puedo creer, la verdad. Porque, o sea, de tantos años trabajando juntos, personas bonistas que uno sabe que vienen trabajando en una dirección que son subprofesionales de altísimo nivel, que estén pasando por esas circunstancias en este momento, es inadmisible. Es muy... Pero bueno. Súper complejo. Bueno, quiero preguntarte en qué momento, tal vez ya me lo contestaste un poco, pero en qué momento vos te diste cuenta que lo que vos hacías era Customer Experience, ¿no? Porque dijiste que compartiste que empezaste en un call center, que yo creo que eso es hipervalioso. Yo siempre, siempre que me siento y charlo con un agente call center, que es algo que amo y hago constantemente, y yo veo el trabajo que hacen, yo digo siempre que son pulpos superman, ¿no? Porque realmente tienen... A cualquiera le recomiendo que trabaje en una empresa o esté cerca de un call center, siéntense al lado de un agente de call center, obsérvenlos y les tiro este desafío. Intenten hacer lo que hacen ellos. Van a ver lo difícil que es, ¿sí? Y la habilidad que se requiere, la concentración que se requiere, pero te da una muy buena base para después... Bueno, tu carrera ha sido... Es, está siendo maravillosa, ¿no? Pero, ¿cuándo sentiste que... Ok, yo hago Customer Experience. Digo, para todo el mundo que nos está escuchando, un poco la idea es hablar con gente, escuchar a alguien que ya está más recorrido y decir, a ver cómo lo vivió él, a ver si es lo que me está pasando a mí. ¿Cómo lo viviste? Mira, yo creo que el punto de inflexión, o sea, justo trabajando en directiva y en ese momento me asignan el reto de comenzar a trabajar en un proyecto que era el proyecto de Contact Optimization. Lo estaba llevando junto a Bill Price en ese momento... De Amazon. De Amazon. Que ya venía muy, muy vinculado, o sea, ya Amazon ya venía trabajando desde hace muchos años en el tema de experiencia de cliente. Yo todavía ahí sentía que estaba, o sea, siempre estábamos vinculados a clientes y el foco obviamente era poder, aunque no lo sabíamos, diseñar mejores experiencias para esos clientes porque lo hacíamos más para reducir niveles de insatisfacción o para trabajar en la mejora de ciertos indicadores completos de negocio, pero... Sí, o costo, ¿no? Lo que buscábamos era bajar costos, que tener menos contactos, que cada contacto irritante, que lo podríamos evitar que no se haga. Sí, lo cual es importante. Pero yo creo que el punto de inflexión fue ese, o sea, cuando pasamos por ese proyecto en particular, me cambió, me cambió mucho. De hecho, me acuerdo que tuvimos un encuentro en Cali en ese momento para trabajar y para empezar a construir todo lo que eran las nuevas tipologías de contacto y fue que yo incluso en ese momento me mantenía muy apegado todavía a esa visión de negocio dura, de control de TMO, de contact center, de mantenerla... Me acuerdo que tuve un cruce con Renato y todo porque Renato me decía no hay que controlar el TMO, no hay que controlar el tiempo medio de operación en los centros de contacto porque eso afecta la experiencia y decía, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Se nos va a ir el demonio a la planificación y no pasó nada cuando lo hicimos. Igual no fue necesario contratar más gente porque el foco era reducir contacto. Entonces, en ese momento creo que fue un punto de inflexión y empecé a trabajar más vinculado al tema de experiencia y acercarme más a lo que era la experiencia en general y alejarme un poco de lo que era esa vieja escuela, el centro de contacto que yo creo que cada vez hay menos centros de contacto que van con esa visión. Exacto, sí, es como más... una mirada más dura, más desde el adentro hacia afuera, ¿no? Como yo siempre digo, como de que a ver, yo necesito pagar una cantidad de plata para un llamado que no puede durar más de cuatro minutos. Entonces, no importa que resuelvas o no resuelvas, la gente tiene que resolverlo en cuatro minutos. Y cuando alguien viene como un Bill Price de Amazon y te dice, pará, por ahí vos tardaste cuatro minutos pero ese cliente volvió a llamar cinco veces, o sea que salió cinco veces más caro que si lo hubieras resuelto en siete minutos, pero una vez y no vuelve a llamar, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, esto me linkea a la próxima pregunta que acá me gustaría que cuentes un poquito tu experiencia en WOW, que fue tan interesante, que también volvimos a trabajar juntos en Frávega cuando ustedes nos ayudaron, cuando nosotros estábamos en Frávega a armar nuestro Customer Journey y todo el NPS. ¿Qué significa para vos ser un practicante de Customer Experience? ¿Cómo lo vivís, que esta sea tu profesión? ¿Qué significa para vos? Para mí es súper emocionante, primero porque me siento que somos pioneros, los que estamos trabajando en este tema, ¿no? Más aún en América Latina, quizás hay como más recorrido, más ruedo en Europa, o en Estados Unidos, donde ya tienen ya décadas trabajando en este tema, pero en América Latina estamos apenas nosotros comenzando a divulgar, a trabajar, a empezar a crear la... Sobre todo incluso empezar a documentar el cuerpo de conocimientos de la disciplina, porque las casas de estudio son pocas las que están trabajando, como el caso de la USEMA, que ya tiene ya su programa ejecutivo, el caso de la Adolfo Ibañez acá en Chile también, que tiene ya el centro de estudios de experiencia y servicio, o sea, pero es muy, muy, muy poquito los casos, muy aislados, y creo que esa ha sido una de las... O sea, me apasiona mucho ese trabajo de pionero y de evangelizador, ¿no? Y ayudar también a dar a conocer a la disciplina, de que la gente sepa lo que hacemos, que entienda cuál es el valor de lo que estamos trabajando, y que lo entiendes sobre todo desde una visión quizás más pragmática, más del uso del día a día que esto puede tener y la aplicación que tiene para los negocios. Y creo que también es un tema donde hay que desarrollar mucha resiliencia, o sea, es difícil trabajar en experiencia de cliente, suena glamoroso desde afuera, desde los discursos, pero en el día a día hay mucho trabajo, y trabajo duro y trabajo fuerte en poder argumentar, en poder construir, en poder documentar, en poder establecer sólidamente el principio, y sobre todo en convencer a la gente. Influenciar, influenciar a la gente, sí, porque convencerlo, en realidad no te sirve mucho, porque convencerlo es, no sé, tiene que tener eso del otro lado, que digan, no es porque vos me lo estás diciendo, es porque yo también entiendo y lo quiero hacer, ¿no? Como inspirar, influenciar, tal cual, sí. Entonces, o sea, si estás en ese viaje de transformar negocios, y yo creo que estamos también en una época en donde es el eje de la, estamos en medio de una revolución de cambios de todo tipo, y todos tienen como que esa visión, yo diría que más que cliente humanista en el centro de todo, ¿no? o sea, porque está, está, es una, uno de los signos de nuestra época es ese, ¿no? O sea, el humano cada vez está más en el centro de todo, este, en los negocios, cuando es empleado, en tu rol de empleado, como experiencia de empleado, cuando es colaborador, como colaborador, cuando es cliente, como cliente, en el caso, por ejemplo, en los casos de experiencia ciudadana, pero finalmente lo que estamos trabajando es con las personas en el centro. Sí, o también hay mucho auge hoy en día en lo que es el, este, la experiencia del paciente, ¿sí? Para, para todo lo que es, este, centros de salud, clínicas, hospitales, o mismo las universidades, la experiencia del estudiante, ¿sí? O sea, realmente ahí se entiende de que no, no está reservado para una industria, un tipo, sino que es súper universal, este, y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de trabajar en esta disciplina? Que un poco lo estabas contestando, pero el otro día vos nos compartiste en una, en una clase de UCEMA, este, algunos, este, tips de cosas que para vos eran importantes, que te gustaban y que nos dabas como, como recomendación, este, que no sé, por ahí estaría buenísimo que lo cuentes acá para, para los que están escuchando. Mira, yo creo que una de las cosas que más me gusta es, sobre todo, que en el rol de consultor es la amplitud, o sea, uno adquiere realmente un perfil T, ¿no? O sea, conoces de muchas cosas, pero conoces nada más de una en profundidad, ¿no? O sea, ese contacto, y creo que va ligado a lo que conversábamos al inicio, el conocimiento a mí siempre me mueve, me ha permitido aprender de muchos sectores, o sea, empiezas a ver cosas de distintos, de distintos ángulos, de seguros, de bancas, de medios de pago, de tarjetas de crédito, de retail, de, empiezas a ver hasta de casinos, no sé, llegar a trabajar incluso con empresas de cemento, cosas que tú no te imaginabas realmente que ibas a aprender de ese tipo de negocio y con una amplitud también de ver toda la cadena de valor, entender lo que está pasando en la preventa, en el marketing, en el proceso comercial, lo que ocurre dentro de lo que es... Todo lo que impacta al journey del cliente, ¿no? Tal cual, el punta a punta que en algún momento algo le impacta a lo que el cliente siente o percibe de la empresa, tal cual. Tal cual. Entonces, eso por ejemplo creo que es único de nuestra disciplina. O sea, los profesionales que trabajamos en esto tenemos que tener esa amplitud de visión como para ver todo lo que está ocurriendo. Y creo que también un poco lo que también me atrae de esto todo el tiempo es que está uno siempre puesto, ¿no? O sea, tienes un altísimo nivel de exposición. Lo que estás trabajando en experiencia de cliente son generalmente vinculados a decisiones del C-level. siempre estás muy trabajando en la definición de estrategias de negocio y es algo que a mí siempre la parte de negocio me ha fascinado. Y yo creo que, bueno, esos son como los ejes motores. Y un poco lo que yo hablaba en la última oportunidad con los chicos que están en el programa ejecutivo de la UCM era que, bueno, en este tiempo cada vez es más necesario tener una visión pragmática de lo que es el C-ex, una visión que sea muy práctica, que se pueda demostrar resultados concretos, que se pueda aterrizar en casos de negocio, que se lleve porque es una época difícil en términos de los presupuestos y las dedicaciones que se tienen para lo que es el tema de customer en general y que, sobre todo, las empresas que tenían una visión más tradicional y que habían coqueteado en algún momento en crear un área de C-ex han empezado a reducir presupuestos, pero si se desarrolla la resiliencia necesaria y somos lo suficientemente valientes para sostenernos, por el otro lado se están abriendo otras oportunidades, porque los que sí creen en esto desde el inicio se están manteniendo, están creciendo, se están creando roles cada vez más grandes, entonces es cuestión de esperar un poco, ¿no?, a que las cosas se asienten en términos de lo que ocurre, porque la realidad es un drama mundial todo lo que está pasando y que hay todavía muchas fichas que no caen, pero yo creo que en definitiva la disciplina va a salir fortalecida de esto, es cuestión de darnos el tiempo y de asumir sobre todo una visión como te digo muy muy sustentada en casos concretos de negocio que podamos demostrar entre el C-Level cuál es el valor de lo que venimos haciendo. Me encantaba que vos hablabas del tema de ser valiente, ¿no? Vos decías los profesionales de CIEX tenemos que ser valientes en este momento, ¿por qué la palabra valentía? ¿Qué significa para vos ser valiente? Mira, yo creo que porque son tiempos complicados y sobre todo me preocupa un poco el hecho de que veo que en muchas áreas de CIEX han bajado la cabeza, ¿no? En este momento que es el momento en donde más tenemos que tener la cabeza en alto y demostrar cuál es el valor que damos al negocio. Entonces, a eso me refiero con valentía, al hecho de pararte firme con argumentos en la mano y sustentar el por qué hay que mantenernos en esto y por qué el CIEX realmente es una estrategia de diferenciación competitiva rentable. Pero esa valentía es una valentía argumental, es una valentía de poder enfrentar las circunstancias en las que estamos y pensar de nuevo porque creo que también se complica muchas cosas. Imagínate, por ejemplo, de qué manera diseñamos experiencias ahora, ¿sí? Si todavía no sabemos cuáles van a ser las condiciones de las experiencias futuras en un mundo que está cambiando literalmente cada día. entonces esa valentía hace falta para no dejarte vencer por las circunstancias, por los obstáculos que estamos enfrentando en este momento y entender realmente que hay algunas pistas que hay que ir recabando de este gran rompecabezas y seguir insistiendo porque definitivamente la experiencia del cliente es un diferencial para los negocios. Y yo creo, Dani, acá hablando con muchos profesionales, intercambiando con muchas empresas ahora en mi rol de Real CX, ¿no? De asesora y de estar más expuesta a no una empresa sino varias. Yo creo que es un momento de ser valientes también porque el que se juega en este momento por los clientes yo creo que los clientes lo van a recordar más que nunca, ¿sí? Pues como un momento donde vos estás muy vulnerable, ¿sí? Por la incertidumbre del drama del momento que vivimos, ¿sí? Donde querés respuestas y el call center está cerrado porque la gente no puede ir a trabajar y no llegaron a tiempo a organizarse para contestar y el email tampoco lo contestan porque están agobiados porque no saben qué contestar. Entonces, yo lo he vivido del lado de la empresa, pero también lo vivo del lado del cliente y yo creo que hay empresas que están demostrando en este momento valentía y convencimiento y logran estar cerca de los clientes y yo creo que eso se va a recordar por mucho tiempo, ¿sí? Porque por lo emocional que es la experiencia, ¿no? La experiencia es tremendamente emocional, es que uno siente, es lo que uno siente cuando interactúa y cuando siempre decimos, ¿no? Que la emoción es como el cemento de la memoria, que cuando a vos te pasa algo que tiene una emoción fuerte, buena o mala, la vas a recordar porque la emoción te fija el recuerdo, ¿no? Entonces, ojo, lo que vos decís, yo lo veo mucho este coso, este coso, esta situación de decir, este no es el momento para hacer Customer Experience porque es todo tan complejo que no me puedo ocupar, al contrario, ojo, es el momento para ocuparte más que nunca de esos clientes que son los que están hoy y son los que van a estar mañana, o no, ¿no? Depende cómo los trates. Y una última pregunta para estos minutos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar en Customer Experience? O sea, yo escucho mucha gente que me dice, Cecilia, escuché una charla a mí o a alguien de Customer Experience y qué buen tema, me entusiasma, estoy haciendo un giro en mi carrera y este tema me interesa aprenderlo o me interesa saber más o qué puedo hacer yo desde mi lugar, no laburo en Customer Experience, pero yo sé que esto es importante. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren empezar a dar sus primeros pasos en entender esto, ¿no? Y no es ir a un curso, digo, en su trabajo. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? ¿Por dónde empiezan? Yo quiero que, lo primero que siempre suelo recomendar, porque varias veces me han hecho esta pregunta, es que adopten un framework de trabajo. O sea, no importa cuál, pero que busquen uno y lo adopten, porque eso ayuda a clarificar muchísimo las cosas y evitas el ensayo y error que puedas tener y el tiempo que te cuesta aprender las cosas a los golpes, ¿no? Yo no tuve la... ¿Qué sería un framework de trabajo? Explícame lo más fácil. No, te digo, por ejemplo, no sé, Forrester tiene un framework muy claro de trabajo donde dice, mira, son seis ejes de trabajo y esto tienes que tener claro que son los ejes de la disciplina y, bueno, sobre esto vamos a trabajar en algo que se llama cultura y vamos a trabajar en algo que es mediciones, vamos a trabajar en lo que es research, vamos a trabajar en lo que es habilitar, por ejemplo, que es entregar las herramientas adecuadas para poder hacer las cosas o vamos a trabajar en diseño de experiencias, pero eso ayuda a organizar las ideas porque son, para mí, en mi caso, fue recoger piezas de rompecabezas a lo largo de la carrera y me costó mucho tiempo poder ensamblarlo completo y entender cómo funciona y más aún de que eso tiene que estar engranado con el resto de la organización. Y otra cosa también creo que también es súper importante es aprender a identificar tu propio perfil para saber en qué momento organizacional estás y si estás en la organización correcta para impulsar esto, ¿no? Porque hay perfiles que somos más inquietos, por lo menos yo soy, ese es mi caso, en donde queremos que las cosas ocurran más rápido y es más probable que busquemos una organización que responda a ese ritmo y que realmente quiera impulsar una revolución interna, que quiera cambiar cosas. Mientras que hay organizaciones que cambian mucho más lento, que van por una onda evolutiva en donde los cambios son mucho más incrementales, mucho más a pasito, a pasito, a pasito y eso repercute finalmente también en el nivel de fricción que genera tu propia forma de ser y el impulso que le quieres dar a las cosas versus la manera en que se mueve la organización. El match entre cómo yo soy y la empresa en que estoy, eso que rías decirte. Está buenísimo, Dani, eso. Hay gente que conozco que estoy contrapasionada de esto y que quieren realmente cambiar a la organización pero no encuentran una figura interna, entonces se desgastan en una lucha interna con los pares y que la verdad no, va en contra incluso de lo que se quiere lograr con el CIDES que es construir puentes y romper los hilos funcionales. Entonces, ese match es muy importante, saber que en qué organización estar y que la organización, si tú realmente lo que aspiras es que los cambios sean mucho más rápidos, esté dispuesta la organización a asumir el reto de llevar los cambios a esa velocidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una cosita que quedó hoy, me queda un minuto, que siempre me gusta de las entrevistas, es, ¿qué es lo que no te gusta de Customer Experience? Porque muchas veces uno escucha hablar gente que ya está hecha o ya está muy adelantada en esto y decís, ay, bueno, pero mira, claro, todo esto, ¿cómo lo hace? Todo le sale bien y, oh, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo que no te gusta? No, no, como para dar un aspecto negativo al tema, sino como para decir, en realidad esta parte, sí, no está tan buena, pero tal vez, ¿cómo lidiás vos con eso? Para si alguien está viviendo algo parecido, tiene un buen consejo de tu parte. Mira, yo te diría que a mí lo que más me preocupa y de hecho coincide el tema de que más que me preocupa lo que más me ocupa en esta etapa es ayudar a que la disciplina crezca y es lo que no me gusta de la disciplina es que hay mucho humo, o sea, cuando digo mucho humo hay muchas personas que se paran y hablan de CX y la verdad que lamentándolo mucho, más allá de las credenciales o no que puedan tener, cuesta aterrizar después el trabajo en algo tranquible, entonces eso hace mucho daño, o sea, trae problemas. Te lo digo porque me ha tocado pararme en distintas partes de América Latina, tuve trabajos en México donde me mostraban arquetipos que eran hermosos, libros lindos como para consultarlos y leerlos, pero no había una forma de poderlos aplicar. Ni Jordans de pared a pared que eran arte para decorar la oficina, pero nadie estaba haciendo nada con eso y era por eso mismo porque hay una desconexión enorme entre el discurso y lo que se vende en un momento determinado y después la aplicabilidad de lo mismo. Entonces ahí por eso siempre como que una de las cosas que busco es de que en la medida de lo posible esto sea lo más tangible, lo más pragmático en que se pueda aplicar, carajo, que alguien lo pueda usar, que lo puedan tener, que el equipo de negocio sepa que se activen las condiciones necesarias para que la gente empiece a operar y a mover el tema porque si no la verdad lo que termina haciéndonos es daño. De hecho, yo perdí negocios por esa misma razón porque me decían no, si es, no me vengas a traer más de esto, no necesito que me vengas a llenar con más journeys en los muros de la oficina. Y no te dieron la oportunidad de demostrar que sí funcionaba bien hecho porque es súper poderoso bien hecho pero tenés razón, es un punto hiper importante el que estás contando, es verdad, hay que, y bueno, y por eso todas estas charlas y llevarlo para que más gente haga CX de una forma que le dé resultado, que se vincule a lo que el negocio busca, y que lo puedan tangibilizar. Bueno, yo siempre te lo digo, Dani, sos un gran referente, tenés una cabeza increíble de claridad y de conocimiento siempre basado en todo lo que lees y sabés y los datos y un gran ejemplo para nuestra, nuestra disciplina y una persona encantadora. Así que Dani, mil, mil gracias por esta charla, espero todos que la hayan disfrutado muchísimo, la pueden ver después en el video que queda en DCTV, así que, bueno, nada, muchas gracias por haber estado acá, Dani. Muchas gracias a ti por la invitación, sabes que también la admiración es mutua, y lo que necesiten, bueno, estoy a disposición. Un gusto participar de este espacio y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, beso. Chao. 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 Gracias.